¿Qué de nuevo familia? Vamos a hablar sobre cámaras de seguridad, sobre pros y contras de cada una. ¡Empezamos! Varios fabricantes nos han dado algunas cámaras para probar durante algún tiempo para que podamos ver los pros y contras de los diferentes modelos, para que veamos en qué se diferencia una cámara de 25 euros de una cámara de 200. Los precios son extremadamente variados, así como sus funcionalidades. Veamos por ejemplo, cuando compramos una cámara de seguridad podemos comprar una cámara como esta, una cámara de interiores, en este caso es de la marca SWAN. Las cámaras interiores son muy fáciles de configurar, en teoría siempre tienen que estar cerca de una red wifi dentro de un hogar y el sensor de movimiento prácticamente está siempre activado, podemos activarlo y desactivarlo directamente desde el móvil y lo único que tenemos que fijarnos es sobre el ángulo de visión, que en eso sí que se diferencian una de 25 euros a una de 150 euros, en que una de ellas consigue ver más cantidad de espacio que otra, el ángulo de visión, la lente, es mejor o no que otra, y por supuesto la cantidad de almacenamiento en vídeo que tienen. En el caso por ejemplo de cámaras SWAN tienen un sistema de almacenamiento en la nube, de forma que si el ladrón o el invasor roba la cámara, el vídeo que ha guardado después de detectar el movimiento queda en internet, con lo cual ya tenemos una prueba que no está dentro de la cámara. Si nos vamos a las cámaras de exterior, cámaras de exterior hay de varios tipos, tenemos algunas cámaras como las FOSCAM, tenemos otras cámaras como las propias de SWAN que también nos han mostrado, tenemos la Blink XT de la marca que compró Amazon recientemente, vamos a hablar de las normales, aquí tenemos en manos también una de SWAN de exteriores, que es lo que tenemos que darnos cuenta a la hora de comprar una cámara de exteriores. Primero, si tiene o no tiene cables, cuando una cámara tiene cables es porque está limitada a la hora de situarla fuera de nuestra casa, tenemos que empezar a comprar extensiones, tenemos que empezar a configurarla con un cable de red gigantesco que vaya hasta el roteador, generalmente el cable de red se utiliza solamente en el momento de la configuración, todas ellas posteriormente pueden conectarse con la wifi y no se limitan al cable de red, pero siempre es recomendable utilizar el cable para que la calidad del vídeo grabado sea mejor y no pierda conexión en ningún momento. ¿Qué tenemos que ver a la hora de comprar una cámara? Primero la sensibilidad de movimiento que tiene, si se puede ajustar esa sensibilidad desde el móvil, mejor, porque si ponemos una sensibilidad fija y pasa un mosquito delante, empezará a grabar móvil y consecuentemente irá gastando más y más batería. Las cámaras que no tienen conexión a la red eléctrica pueden alimentarse de varias formas, algunas como la Blink XT tiene unas pilas internas, otras como la más avanzada de Swann, la Smart Swann, consigue incluso conectarse con paneles solares. Esa para nosotros ha sido la mejor cámara que hemos probado de todas las que han llegado a nuestras manos. Es una cámara que tiene una autonomía prácticamente infinita, gracias precisamente a que puede conectarse con paneles solares, y que cuenta con una configuración bastante sencilla. En lo que se refiere a software son todas bastante parecidas, pero si vais a comprar una cámara es importante que antes de hacerlo bajéis la aplicación, tanto de la App Store como de iTunes, para verificar si es usable, si las críticas que tiene otros usuarios es buena o es mala, porque si realmente la cámara es buena, pero el software que acompaña al móvil no es perfecto, al final puede no ser una compra maravillosa. Y en lo que se refiere a guardar el vídeo, todas ellas, de todas las que hemos probado, guardan en la nube, a excepción de un par de modelos que guardan en tarjeta microSD. Es otro punto que tenéis que siempre tener en cuenta. Si la cámara contiene una apertura para introducir una tarjeta microSD, es porque seguramente no depende de la nube. ¿Cuál es el riesgo? Que el ladrón o el invasor coja la cámara, se la lleve, y con ella la prueba del vídeo grabado. Son bastantes variables, hemos escrito muchos artículos sobre ellas, abajo en la descripción tenéis cada uno de los artículos explicando cada una de las cámaras con detalle, y si tenéis alguna duda, por supuesto, podéis ponerla aquí en los comentarios. Y eso es todo, esperemos que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos, y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.